El alcalde Jonathan Vasquez Gómez ha declarado la situación de calamidad pública en el distrito de Barranca Bermeja debido a los devastadores incendios forestales, la recuperación del Caño San Silvestre y el desabastecimiento de agua en el sector rural de la ciudad. Esta medida establecida mediante el decreto número 071 tiene como objetivo implementar un plan de acción eficiente para combatir los incendios y llevar a cabo la recuperación de las áreas afectadas. Quiero contarles que hemos tomado la decisión de decretar calamidad pública para poder tener un plan de acción que nos permita actuar de manera más eficiente contra los incendios y poder llevar a cabo un plan de restauración para todas las áreas que han sido afectadas. Quiero contarles que el día de hoy, a pesar de que no contamos con las dos avionetas AT de la policía, pudimos contar con el avión casa 295 y con un helicóptero que llegó también el día de hoy a reforzar la actividad aérea. Hemos logrado llevar más de 40 mil galones de agua a los lugares del incendio. En este momento tenemos dos frentes importantes del incendio, uno por el sector del Tesoro y otro por la bufalera Oro Negro, un poquito atrás de la empresa Impala. La decisión fue compartida durante una sesión extraordinaria del Consejo Distrital para la gestión del riesgo de desastres. Se presentó un plan de acción específico para garantizar la seguridad de los habitantes del distrito y la preservación del medio ambiente. Bueno, hoy hay que decir que tenemos un balance supremamente positivo. Hoy hicimos una articulación y una revaloración de lo que estábamos haciendo todos articulados. Hoy dejamos un grupo de personas fuertes, lo que es defensa civil y otro grupo particular que se unió también con trabajo de pescadores en lo que es el sector del Tesoro y lo que fue la participación de los diferentes cuerpos de bomberos del departamento. Con la ayuda de los ingenieros del batallón del ejército, nos metimos hacia la parte Impala, la parte de la bufalera que conocemos. El incendio se trabajó mancomunadamente con las aeronaves, un trabajo en tierra excelente de parte de todos los equipos, reconocer el trabajo arduo también del trabajo del helicóptero con el bambibuque y con todo el apoyo desde el aire que tuvimos el día de hoy, el incendio de grandes proporciones ha sido contenido. Los incendios han causado estragos en vastas áreas de vegetación, afectando la vida silvestre y desplazando a múltiples especies. La falta de control total de los incendios ha llevado a la necesidad de solicitar apoyo del ejército, la policía, los cuerpos de bomberos de otros municipios. Además, la retirada de aviones y helicópteros de apoyo nacional ha complicado aún más la situación. Terminamos sala de crisis y anteriormente puesto de mando unificado en donde recibimos el reporte del monitoreo del aire por parte de la CAS. Se encuentra en el mismo material particulado a partir del humo que se ha desprendido de los incendios forestales. Por esto es importante y cobra vigencia la resolución con recomendaciones que sacó la Secretaría de Salud el día lunes a primera hora. Importante, el uso del tapabocas. Este es un elemento que nos va a ayudar para que no entremos a tener afecciones respiratorias. Las personas que tienen enfermedades respiratorias, el uso es casi que obligatorio. Y a partir de hoy, importante también que tengamos conciencia de que no hay que hacer actividad deportiva al aire libre, toda vez de este material que se encuentra en el aire. Pero importante también mantenernos hidratados y en la casa la mayor cantidad de tiempo posible. El alcalde ha destacado la labor conjunta de más de 280 personas que están trabajando arduamente para contener los incendios desde tierra. Se espera que los trabajos de extinción concluyan pronto para poder iniciar la recuperación y restauración de las áreas afectadas. Se insta a la comunidad a seguir las recomendaciones de seguridad para proteger su salud y colaborar en la mitigación de esta emergencia.